¡Oh! ¿Qué pasó? Entonces ¿Qué? Volvemos aquí con el temita, ¿eh? Un vídeo anexo al de ayer Y recordando el vídeo de ayer Yo aquí al final de mi vídeo Dije esto Aquí huele un poco raro, niño Aquí huele ya un poquito raro Yo es la segunda vez O la tercera que la critico ya Y... No sé, no sé, no quiero adelantarme Así que... Nada, voy a dejarlo por aquí ya Para subir el vídeo Y nada, eso Va a costarse ¡Uh! ¡Qué paz! Pues sí, pues sí Pues me reafirmo en eso Porque hoy la muchacha subió otro vídeo También con este temita Y nada Es que la verdad que para mí Para mí se le ha caído la careta ya El problema de esta gente Es que no se da cuenta De que ya tenemos experiencia con esto Macarena Olona Un tío blanco Roma Un montón de tipos Que han ido por un camino Y después se han dado la vuelta Y han demostrado ser lo que son Al servicio del PP Y precisamente ahora que vienen Las elecciones de Galicia Se está viendo esto acentuado, niño Y yo creo que van por ahí los tiros Van por ahí los tiros Porque mira Atención aquí A lo del bulo Sobre Ortega De hoy Que ella misma en el título Pone aquí Nuevo bulo sobre Vox Pero después le da Pablo a este bulo Le da... O sea, lo pone sobre la mesa el bulo Pero lo pone aquí en el título Es que es un rollo Muy, muy, muy tramposo Muy extraño Para empezar Ya Javier Ortega El mismísimo Lo desmintió totalmente O sea, aquí lo tiene Tristemente en nuestra querida España La verdad La objetividad y la profesionalidad Cada vez están más alejadas De los mal llamados medios de comunicación Como si no tuviéramos bastante Con combatir a los filoetarras A los golpistas A los comunistas y demás calaña Que nos quiere destruir A pesar de todos ellos España prevalecerá O sea, este bulo Casualmente Aparece un día después De todo esto Con Ortega Smith Y tal Ortega Smith Recaba apoyos Para disputarle a Bascar La presidencia de Vox En 2024 Libertad digital Es que ya ni se cortan O sea Javier Ortega Smith Está diciendo aquí Que esto es una falacia Pero es que esta gente Ni se corta Ya largan esto aquí Y ya está Libertad digital Casi todos los votantes de Vox Sabemos que No es fiable Nada de lo que ponga Esta gente Nada Sobre todo lo que ponen Respecto a Vox Nada Es fiable Pero aquí la señora Yo no sé si es por desconocimiento Que lo dudo Dudo que sea desconocimiento Yo creo que En serio Tiene unas actitudes Desde Desde ayer Con el vídeo ese De Ortega Smith Y el rollito Es una actitud Que ya para mí Para mí se le ha caído La careta Yo creo que le están Ya el PP le está poniendo Los billetes por debajo de la mesa Y esto se verá Acentuado de aquí A las elecciones de Galicia Ya lo verás Y nada Vamos a escuchar Lo que decía aquí Porque Niño Es que Para mí Se le ha caído Totalmente la careta Escuche Sobre esto Una vez que avance El asunto Y vea Exactamente Qué artículos Quieren modificar Pero la noticia Del día de hoy Señores Tiene que ver Con lo siguiente Me debería de ahorrar Comentar esta noticia Lo ves Esa actitud Peliculera Me debería ahorrar Comentar esta noticia Yo creo que Cualquier votante de Vox De verdad Votante de Vox Sabría que Esa noticia No es real Sabría que Este periódico Está al servicio del PP Y que esta noticia Está diseñada Para atacar a Vox Pero ella no Ella Se defiende De toda esta polémica Se ha defendido Con que ha llevado a Vox Fíjate Esa es una crítica Que yo mismo hago A Vox No miden los sitios Donde van en internet A hablar Porque Hay ciertos lugares Donde no deberían de ir Como por ejemplo A OK Diario Que hace poco Hubo una entrevista Con ese hombre Con el INDA Ese que está Al servicio del PP Total y absolutamente Y ha escrito Falacias sobre Vox Pero una tras otra Eso para mí Eso es una crítica Que yo le hago a Vox Pero ella Lo da por Real La noticia La da Libertad Digital Y dice Ortega Smith Recaba apoyos Para disputarle a Bascal La presidencia de Vox En 2024 He intentado corroborar La noticia Aquí empieza el tema He intentado corroborar La noticia He preguntado directamente A alguien implicado En esta noticia He preguntado a alguien Fuentes internas Como hacen los periódicos Y las radios del PP Fuentes internas Cercanas del partido Y la respuesta es Yo callado La respuesta es nada Yo callado Supuestamente le preguntó A alguien Que le dijo No, no Yo callado Esa es la información Y después Se pone muy Muy enfadada Porque la critiquen Dime tú si esto Que acaba de hacer aquí No es criticable Niño Estás dando una información Sesgada Una información totalmente Arbitraria Ahí No voy a decir A quién le he preguntado Pero la respuesta Claro, no lo vas a decir Porque posiblemente Sea hasta mentira Ha sido yo callado Ni afirma Ni desmiente Ni afirma Ni desmiente Así Así fue la campaña De los medios de comunicación Del PP Durante todo el año Hasta el 23F El 23J Fue todo el tiempo así Todos los medios del PP Era esto Ni afirmo Ni desmiento Pero lo lanzo Lo largo aquí Lo pongo aquí En la palestra Para que el pueblo diga No, en Vox Están las cosas revueltas Niño Esto está claro Es una actitud Subvencionada por el PP Niño Yo creo que Me lo está dejando muy claro En este vídeo He intentado corroborar Como les digo Esta noticia He intentado corroborar Pero no la he corroborado Pero igualmente La largo aquí La largo Justamente y casualmente Después de toda la polémica Que ha tenido Con Javier Ortega Y con toda la gente Y con toda la gente Que le ha dicho Pero mi niña ¿Qué estás haciendo? Dice que el exsecretario general Discrepa del rumbo Que ha tomado Vox El último año Y aspiraría A ser candidato Miren señores Las elecciones autonómicas Aquí en Galicia Si no recuerdo mal la fecha Son el 18 de febrero Ey Qué casualidad Qué casualidad Que te hayan puesto ya Unos billetes Ahí por debajo de la mesa Están a la vuelta de la esquina No me parece un buen momento Para que Vox Tenga un cisma No me parece un buen momento Para que Vox Tenga un cisma Las peleas internas de Vox Los problemas de Vox Tal cual Vox fue el partido Que con más candidatos Repitió en las elecciones Más que el resto de partidos Pero nadie habló De los que se fueron del PP Nadie habló De los que se fueron del PSOE No Solo se habla De los que se van de Vox O se enfadan en Vox ¿Por qué? Porque es una clara estrategia Para desprestigiar a Vox Es que Esta mujer Está adoptando esa estrategia No me jodas Loco Dentro de su partido Al igual Un cisma Que se lo acaban de inventar Aquí Este periódico Se lo acaban de inventar Y ella le da Pábulo A esta invento Que tampoco me parece Una buena estrategia Ya que se quejan Muchas veces Y nos hemos quejado Yo también Que Vox No tiene mucha difusión En los medios de comunicación habitual Nos hemos quejado De que no lo tienen Pero ¿Qué? Ninguna Y Y a los que le damos Vox En nuestra Que les damos Vox Tú le das Vox 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 a Vox Pues mi niña Con amigos como tú Compadre ¿Para qué querer enemigos Con amigos como tú? ¿Eh? Venga hombre Que voz es esa Nuestras plataformas Cuando nos hemos atrevido Hacer una crítica Nos han arrastrado Nos hemos atrevido ¿Por qué habla en plural? Porque está hablando De su club De Rayo De Del tío blanco hetero De toda esa gente De su club Porque dime tú Porque está hablando en plural Entonces yo no sé ¿Qué está pasando en Vox? La cuestión es que ¿Qué está pasando en Vox? Todo eso Es por el invento este De libertad digital Lo voy a repetir Un par de veces Para que quede claro La noticia lo que dice Es que son 66.000 Lo voy a buscar 66.000 Afiliados a Vox Creo que he leído 66.000 Y lo que necesitaría Ortega Smith Para tener su candidatura Es el apoyo De un 10% 6.600 apoyos Y si ninguna candidatura Llegase a esa cifra Dice que el umbral Se rebajaría Al 5% Y si aún así No se alcanzase Al 3% Dicen Perdón Que todavía sigo Con la voz tomada Que este órgano Podría ser Debería ser convocado Para el próximo mes De marzo Dado que Abascal Fue reelegido líder Del partido En marzo De 2020 Y por lo visto Ya estaría Según la noticia Yo no he podido Corroborar Según la noticia Yo no he podido Corroborar Y ya está Y ella con sus 300.000 seguidores Aquí Te larga esto Y después dice Que ella le da Vox Voz a Vox Y que le da Un apoyo En las redes Claro que sí Sí señor Vuelvo a repetir Con amigos como tú Mejor no tener enemigos Con fuentes directas Que esto sea cierto Pero por lo visto Ortega Ya estaría Pues preparando Su candidatura Con otros miembros Que integrarían El comité Ejecutivo nacional Es que de verdad Es que de verdad A veces O sea yo Después de ver esto Dije Que será que se Se malinforma O algo Pero no Es que me da Por ahí Es como lo de Macarena Olona Lo que me da Por ahí Que esto está ya Esto va a ir a peor De aquí a las elecciones De Galicia Ya verás Y entre esos miembros Que señala la noticia Son algunos Que se han ido De Vox Entre los que se encontrarían Iván Espinosa De los Monteros Y Víctor Sánchez Del Real O sea Pero tú te das cuenta La locura Que está diciendo O sea Supuestamente Javier Ortega Va a Enfrentarse A Abascal Cuando Con los Los super liberales Según esta gente Los super liberales Cuando Ortega Es el más conservador Que hay Él se va a unir A los mega super liberales Para atacar A Abascal Pero que Pero si no tienes Es que no tiene Ni pies ni cabeza Niño No tiene ni pies Ni cabeza ¿Qué hay de cierto En esta noticia? Nada Nada No lo sé No lo sé Pero yo lo pongo Aquí en duda Yo pongo Yo la noticia esta No lo sé Pero yo lo largo Aquí después De toda esta polémica Me voy a vengar De Vox Y de Ortega A mí también Se me ha criticado Por decir que dentro de Vox Hay un ala Que es más conservador Ahí está El ala falangista El ala liberal El ala perro perdi Ahora hay un ala Que es más liberal Es que compra todo Todo el argumentario De los periódicos Estos del PP De las radios De Jiménez Los Santos Y toda esta gente Es que es calcado Es un rollo calcado Y es normal Que la gente de Vox La critique Porque muchos Nos hemos dado cuenta De que has calcado Ese Como se le criticó A Jiménez Los Santos Todo lo que hizo O sea No había ni un Votante de Vox Que no supiera Que esa gente Estaban Pagadas por el PP Para hablar mal De Vox Es que lo sabíamos Todo Y se está haciendo Aquí la nueva Ahora No me joda No me creo Que se esté haciendo La nueva Que yo creo Que ya brilla Por su ausencia Pero El liberalismo Brilla por su ausencia En Vox Según ella Sí, claro El partido Con propuestas más liberales De lejos En todo el arco Parlamentario español Pero no Pero brilla por su ausencia En el PP no En el PP Son liberales 100% niños Sí, sí, sí No sé No sé lo que está pasando En Vox No sé lo que está pasando ¿Ves? Esto Sembrar La discordia Sembrar La duda Sembrar En su Televidente Como quieras llamarlo En su gente Sus seguidores Sembrar Ahí la duda De Oye Pues Hay algo Pasado En Vox Es que La misma La misma Táctica De nuevo Niño La misma La misma Y Que va Que va Tío No tengo ni idea Es una decepción Como lo fue En su día Lo de Macarena Olona Que nos engañó A todos Tío Yo todavía A esta mujer Le doy el beneficio La duda De que Se esté mal Informando Por esos medios De comunicación Pepero Pero Que casi Tengo ya La certeza De que Ya se llevó Un par de billetes Por debajo De la mesa De esa gente Y Que va Niño Que va Es que esto Este fragmento Basado En esta mierda Niño Que va Loco Así que Lo siento Pero No me No me Fío Ya Ni un Pelo Ni Así que Nada Esta es mi opinión Ey Los insultos Mejor no lo hagan No insulten No insulten Lo único Que si no te gusta Lo que ella dice Vas aquí Y te quitas De suscribirte Y ya está Déjate de insultar Y déjate De esas cosas Eso no hace falta Así que Nada Acostarse